Aplausos Música 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 Despiértame tempranito, que arca bastillo, quiero subir Camelo y yo, me han dicho que con el arca bastillo, me han dicho que con el arca bastillo Te oye el bebé el eco dey, te oye el eco dey, te oye el eco dey, te oye el eco dey Estaba perdiendo la razón, que cuando yo hablaba contigo, a mi me engañaba con corazón Se entra en mi caja, bebé, que de mi cuerpo a mi me engañaba con corazón Corazón Tarrago 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 Tarrago